Hola a todos y a todas, hoy os enseñamos a hacer un medidor infantil con fieltro. El paso a paso que vamos a seguir os lo contamos a continuación. Pero primero los materiales que vamos a necesitar. Lámidas de fieltro, podéis elegir los colores que más os gusten. Pegatinas de goma eva, pinzas de la ropa, tijeras y cinta de doble cara o silicona líquida. Y ahora vamos con el paso a paso. Vamos a marcar rectángulos de 15 de ancho por 10 de alto. Para poner un rectángulo cada 10 centímetros vamos a hacer un faro. Recortamos. Y nosotros hemos recortado 5 rectángulos rojos y 5 rectángulos blancos. Ahora en los rojos ponemos los números y en los blancos recortamos alguna ventana, alguna puerta y pegamos. Ahora sobre una lámina de goma eva, de fieltro, cartulina, vamos formando nuestro faro. Y es el momento de poner las pegatinas adhesivas en las pintas para que cada niño pueda identificar la suya. Pegamos con cuidado. Y listo. Nuestro faro medidor está terminado. Cuando los niños y niñas se midan podrán poner la pinza donde corresponda. Y así podemos ver como cada vez llega más alto. Mirad, ¿qué os parece? Súper sencillo, ¿verdad? Esperamos que os haya gustado mucho. Tenéis más vídeos de este tipo en Fixo King. ¡Hasta otra!